Estuvimos realizando el noveno foro de la Fundación EULAC, Unión Europea, América Latina y el Caribe, una fundación, un organismo internacional que forma parte de 61 países de América Latina, del Caribe y de la Unión Europea, donde se promueve justamente el espacio de diálogo entre todos los países en determinados temas. Este foro específico estuvo centrado en cómo promover la cohesión social y la lucha contra las desigualdades en la transición al desarrollo. Cómo promover sociedades más inclusivas y cómo promover la cohesión social tanto en América Latina y el Caribe como en Europa, en esta transición al desarrollo en el marco de la Agenda 2030, y cómo la cooperación internacional puede ser una política pública que apoye esa cohesión social, esas políticas de cohesión social en ambas regiones. Tres grandes factores transversales que tienen que ver o que hacen a las políticas de cohesión social. Se eligieron tres por un tema de tiempo, que son el tema del cambio climático, el tema de las nuevas tecnologías y la cultura. Cómo estos tres factores, de alguna manera, tienen que ver al momento del diseño de las políticas públicas para la cohesión social. Uno de los temas que surgieron con fuerza es que realmente estamos en un momento idóneo para pensar, tanto desde América Latina como de Europa, pensarnos como socios estratégicos. Que realmente ambas regiones estamos en una posición de poder pensar juntas cómo promover la cohesión social en este contexto internacional. Donde hoy tenemos una América Latina más fortalecida, digo, que puede dar una respuesta distinta a los distintos factores para la cohesión social, pero que tiene enormes desafíos. Aquí se hablaba de que se ha vuelto a aumentar el nivel de pobreza en nuestra región, que somos una región que todavía tiene muchas desigualdades, pero que también en Europa existen en este momento factores también que están interpelando a la cohesión social, como las migraciones. Y entonces, como que en ese sentido, veíamos que ambas regiones podemos trabajar juntas en este rol casi dual, si bien con responsabilidades bien diferentes, porque somos de desarrollos diferentes, Europa y América Latina, y pensar nuevas estrategias de trabajo conjunto.